¡Suscríbete! El desmadre te dio y el riñón no se dio Ellos te dan alcohol pero la cruza yo Ando como quiero porque así es como me gusta Sentirla ante sus piernas te asusta pero te gusta Como dicen antiguas no hay que hacer un desmadre Que chinguen a su madre los culitos que se amarguen Con coca en la mota la gente está loca Mi mente rebota entre humo flota Busco nalgas locas y la R explota Se nota porque se me sale el overcot Con mamis bailando la gota y ginecólogo Si se pone de a moto pues termino de sexólogo Muy cómodo, como no, ando muy filósofo Me raspo en la cabeza y me prendo como fósforo Más sativa, más bebida Con todos mis homies con la mente arriba Más sativa, más bebida Quiero terminar con una caína arriba Me gusté smoke antes del desmadre Me gusté smoke durante el desmadre Me gusté smoke después del desmadre Hasta que se me guste Smoke antes del desmadre Smoke durante el desmadre Smoke después del desmadre Hasta que se me acabe 24-7 disponible pa' las mamis Preguntaron quién es la de planta y les dije que Mari También piste a loquear y rolar Cachondearlas para trozar Fija siendo loco, no piense en el tic-tac Neno, si la quiero pa' lo mismo que el cic-tac La vida loca me llaman y cómo bajarle No hay ambiente donde no seamos el desmadre Toma, Rolando, no se haga el surto Ya ando con puro malandro a porto Desde la pipa este balsa va por tijuas Andamos sueltos, padres cuidan a sus hijas Con dinero, sin dinero, siempre haciendo lo que quiero pa' tu chisme Soy tijuandero con galero Y mientras no dejes de serlo, tu chisme será mi business Quiero que apaguen el pinche teléfono para que no haya pretexto Quiero que la mano alguna se ponga de perro pa' darle con huesos Saca la moto del perico, la pinga la silla para el pinche foco Pintamos la raya pa' que se la chingue pa' que nos pusiera más locos Guachame, soy lo que tú, que es al parecer Cállense, cumplan lo que dicen que me van a hacer Apláquense, culitos, que nos vamos al amanecer Que esta mañana se preguntan lo que pasó ayer Smoke antes del desmatri Smoke antes del desmatri Smoke después del desmatri Hasta que se me acabe Smoke antes del desmatri Smoke antes del desmatri Smoke después del desmatri Hasta que se me acabe Y veste Dami con sali Y aty-si-si-haus Tunti-i B-b-b-b-mu-mu-mu-mu-ška